Jota Chris Michael Jordan, man ¿Quién es? Hace tres semanas, hace dos meses, hace cuatro meses, hace un mes ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? ¿Es un peda este? ¿Medellín? ¿Cuál pongo? Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la palencia ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? O sea, ¿de dónde es? Perdón ¿De dónde es? ¿De Chile? Mami no te haga, vente pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes, tú ya saben que le metes Tú sabes, no ando a carete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú querés yo te pago el jean Te llevo al mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drill Esa gata lo que busca guayeteo, fumoteo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Y ese hijo me enreo y ahora mismo te volteo Ma, tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Ay, ay, camajota Estamos frotando Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, crema jota Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo France Indevit Matando A los males y chones Perreo A que los bailen Y saben qué es lo que es Esta es el music Un arroz en Medellín Y te pago el jean Eh Y te pago el jean Nada